hola cómo están un saludo para todos y bienvenidos a mi canal bueno vamos a continuar con el vídeo estoy de vuelta y vamos a continuar con el vídeo con la pierna ya el brazo lo estoy dejando después porque aún no sé qué tan largo va a ser entonces como no sé qué tan largo va a ser tengo que hacer unir acá y ver en la espalda y el pecho no bueno entonces vamos a tomar vamos a empezar tomando el la piernita que nos quedamos acá estoy anotando y construyendo el patrón ok entonces vamos a unir las piernas vamos a empezar con la pierna que tiene esto más trabajo que nos ha dado más trabajo que es la rodilla y todo esto es decir la pierna izquierda y en el vídeo anterior que ya hemos hecho si es que alguien lo ha hecho pero igual en vídeos anteriores nos quedamos en la vuelta 24 con 25 puntos hasta ahí está bien o sea aquí me quedé ok aquí y vamos a empezar lo estoy marcando acá con este hilo y vamos a empezar y aquí vamos a empezar la primera vuelta lo estoy haciendo desde el 1 que hay para no hacer tan largo que la vuelta 40 que 50 años de 1 de frente entonces vamos a tejer 13 puntos bajos ok bien acá como yo corte mi material cuando el hecho un nudo nomás para continuar ahora vamos a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 ya estas 4 cadenas hay que tratar de que no se nos hagan chuecas ni nada ya para estar ahí 1 2 3 4 exactas y ahora vamos a tomar la otra piernita y justo justo en la en el último punto en el siguiente donde hicimos el punto deslizado ahí o si no han hecho punto deslizado y lanza al lado del último punto en el problema da igual vamos a creo que venga hasta el último punto y acá yo me deslice y ahí es donde vamos a engancharnos ahora si ustedes para que no se confundan lo que podemos hacer es poner el marcador le vamos a poner un marcador para poder guiarnos ok solo eso aquí también lo voy a poner un marcador para guiarme también donde estoy empezando este tutorial ok así ahora vamos a tejer ahí donde estoy hay sorrisos y vamos a tejer ahora 25 puntos bajos bien ya llegué acá a los 25 puntos no se olviden que tenemos 25 25 en cada pierna ya ahora y si no tiene aún háganle un momento y que tenga los 25 pero que tienen que tener 25 que ahora vamos a hacer cuatro cadenas cuatro puntos bajos un punto en cada cadenita ok entonces como estamos para atrás vamos a tomar así este este estilo que tengo aquí es lo que me sobró de esta pierna 1 y vamos a hacer los puntos bajos en las cadenas 2 3 y 4 y ahora vamos a hacer de aquí ya aquí no sino aquí vamos a hacer 13 puntos bajos 1 2 aunque yo le dije 13 puntos bajos pero son 12 ok porque iniciamos con 13 12 y bueno más 12 son 25 que me confundí ok no quiero editar así que les hago la operación ahora para la vuelta 2 vamos a tejer 13 puntos bajos y nada más vamos a hacer los puntos en las cadenas en total 41 2 3 4 y ahora nuevamente vamos a tejer los 25 puntos bajos ok luego de los 25 puntos bajos ya sólo nos toca tejer los 4 puntos bajos que ya no es necesario recalcar que los 3 4 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 10 12 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 bajo en cada punto para la vuelta 9 7 puntos bajos más una disminución por seis veces y para la vuelta 10 48 puntos bajos o un punto bajo en cada punto así yo lo abrimió ok ahora lo que vamos a hacer es cambiar al blanco y ya para hacerle la camisita esta parte de acá arriba es como el primer zombi creo yo que como no se ve no he buscado imágenes del zombi y bueno como tiene el saco marrón tiene las mangas blancas entonces pienso que es una camisa rota blanca así que eso lo vamos a hacer así que vamos a conseguir el color blanco bien ahora para la vuelta 11 vamos a en la vuelta 10 ya cortamos el hilo esta parte y para que no quede así un cambio de color feo que se vea lo voy a tener que voy a vamos a tener que coger como el medio de acá más o menos y ahí vamos a hacer el cambio de color ya para que como que pase desapercibir desapercibido eso entonces iniciamos de acá no nos queda de otra y vamos a hacer lo siguiente vamos nada más a hacer nuestro cambio de color así de frente ok la cadenita ojalá estamos bien para que no se vea mucho esto porque nosotros vamos a trabajar en espiral así que solamente vamos a hacer esta vuelta sin más claro que vamos a ver vamos a hacer los 48 puntos bajos que tenemos y acá en la vuelta 11 vamos a hacer para la vuelta 12 vamos solo para la vuelta 12 vamos a hacer el punto deslizado y cadena ya para las siguientes vueltas vamos a hacer vamos a trabajar en espiral ya solo para estas ahí vamos vamos a hacer una cadenitas así bien suelta y nos vamos a ir a tejer puntos esta cadenita va a contar como un punto abajo ok entonces así y vamos a volver a tejer los 48 puntos bajos esta cadenita cuenta con un punto bajo ok y así toda la vuelta antes de continuar voy a rellenar ok vamos a rellenar nuestro muñequito porque ya ya si no ya no vamos a poder después rellenar me olvide me olvide rellenar bueno yo creo que rellene toda la rodilla no entonces lo que voy a hacer es rellenar ya voy a tratar de rellenar más que nada hasta acá porque acá no hay rellenamiento todo aguado y seguimos aunque ya rellenó un poquito con ayuda de unas tijeras porque está bien estrecho y no quiere entrar ahora vamos a la vuelta 14 14 13 perdón y ahora donde hicimos solo la cadena ahí vamos a hacer nuestro punto bajo pero ya hay que marcar nuestras vueltas ya y vamos a volver a hacer 48 puntos bajos solamente quería hacerles ver que vamos a ver que vamos a ver que vamos a hacer el punto primer punto bajo donde la cadena dejamos donde se quedó la cadena ya y vamos a hacer y vamos a hacer un punto bajo en cada punto bien antes de continuar también quería explicarles esta parte de acá yo esto lo me di muy cortito necesito que sea más largo para que sostenga la cabeza que tengo la cabeza entonces tal vez hasta acá va a ser el pecho pero voy a necesitar para la cabeza entonces lo que vamos a hacer es agregarle alambre vamos a coger un alambre y vamos a medir desde la cabeza que tope la cabeza el alambre creo que el alambre va a estar forrado no que tope ya que tope que llega al tope la cabeza y que salga y más o menos ahí va a ser estoy calculando y más o menos porque él no tiene como que un pecho muy 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 largo no más tiene larga las piernas entonces como que el pecho es cortito no más entonces hay más o menos la medida entonces tengo que cortar un alambre que me ocupe también que me acoja acá o sea desde la cabeza hasta acá ya yo no lo voy a hacer ahorita lo voy a hacer después ya cuando ya tenga avanzado más o menos la altura pero les voy avisando lo que podrían hacer o lo que podríamos hacer también es agregarle ya el alambre de una vez porque después para agregarle el alambre va a ser difícil porque esto se vaya se va a hacer disminución algo así no entonces para agregarle el alambre va a ser difícil entonces podríamos en este en esta parte y agregarle si no de una vez es el alambre ok a ver yo más o menos voy a calcular así tengo acá el cuerpo tengo acá el pecho no va a ser muy muy largo entonces más o menos necesito de aquí desde la punta hasta acá para que sostenga bien ya así y así más o menos entonces a esto le voy a dar unas 2 unas 3 vueltas 4 vueltas al alambre así es este alambre es bien manipulable me gusta pero si le damos así de vuelta se vuelve más sólido entonces según yo estoy segura de que así es suficiente pero yo creo que sí entonces nada más ya en este momento sería que nosotros le pongamos así no hasta podríamos ponerlo más abajito ya porque igual la cabeza si no llega al tope podría llegar pero un poquito como la frente por la cosa es que llegue más del 50 por ciento ya entonces calculamos por ahí cosa que no tendríamos que cortar alambre ya pero si en todo caso nos queda muy largo podríamos darle una dobladita o ya cortarlo pero yo lo doblaría para que sea más resistente entonces lo pondría como que acá al tope también de acá pero claro que hay que forrarlo ya forrar forrar forra todo con su cinta y ya de una vez cosa que ya no me preocupó más adelante que lo voy a envolver todo aunque entonces así quedaría ya el esto ustedes tienen que ajustar bien el alambre ya está imposible que se salga ya ningún niño podría jalarlo romperlo pero si envuelvan bien si puede ponerle pónganle acá un plástico como esos tubitos gruesos que ven y no sé pero en realidad la cabeza no pesa mucho y pienso que esto sí lo va a aguantar ok ahora vamos a seguir tejiendo bien nos quedamos en la vuelta 23 en la vuelta de la vuelta 23 a la vuelta 25 vamos a hacer 36 puntos bajos para la vuelta 26 vamos a hacer 10 puntos bajos una disminución 17 puntos bajos una disminución 5 puntos bajos terminamos con 5 puntos bajos para la vuelta 27 34 puntos bajos para la vuelta 20 28 10 puntos bajos una disminución 16 puntos bajos una disminución 4 puntos bajos para la vuelta 29 32 puntos bajos para la vuelta 30 10 puntos bajos una disminución 14 puntos bajos una disminución terminamos con cuatro puntos bajos ahora de la vuelta 31 a la 35 vamos a hacer 30 puntos bajos vamos a ir ya rellenando esto ya y vamos a rellenar bien ya que esté tan duro ni tan bien ya ahora de la vuelta 36 vamos a hacer tres puntos bajos más una disminución por seis veces en la vuelta 37 24 puntos bajos y en la vuelta 38 dos puntos bajos y una disminución por seis veces ya estamos cerrando nuestro no es nuestro zombie ahora para él para continuar lo que vamos a hacer en lo siguiente para la vuelta 39 vamos a tejer no hay nueve puntos bajos ya los tejí y ahora los otros nueves vamos a tejer los bien sueltos que van a ser nueve puntos bajos nueve puntos deslizados que estén bien sueltos para poder seguir tejiendo en las próximas vueltas entonces vamos a hacer puntos deslizados ok en total en nueve deslizados para para la vuelta 40 vamos a hacer lo mismo nueve puntos bajos normales y luego nueve puntos deslizados ahora para la vuelta 41 vamos a hacer lo mismo nueve puntos bajos y seguimos con nueve puntos deslizados bien sueltos porque si no después no se puede tejer ok ahora para la vuelta 42 lo que vamos a hacer es un punto bajo y una disminución por tres veces 1 punto bajo la segunda y la tercera disminución ahora vamos a disminuir los puntos deslizados lo mismo vamos a hacer punto deslizado y vamos a hacer disminución de punto deslizado tomamos a hebras de adelante hay que por eso bien suelto para que poder seguir tejiendo y nos deslizamos hacemos la disminución oa una acá atravesamos hacemos nuestro punto deslizado y disminuimos no se olviden de rellenar lo que es lo mismo uy dios mío acá en este cuarto hace tanto calor y confundiendo tengo que pagar el ventilador para poder grabar porque si no suena feo sale feo el vídeo y estoy quesudo parece un sauna y ahí no puedo disminuir no sé por qué aparte que es blanco no se ve el blanco y ahí y disminuimos seguimos aquí vamos a hacer disminuciones ok la vuelta 43 un punto bajo hay dios mío hay junto bajo y una disminución seguimos seguimos o repetimos un punto bajo y una una disminución y terminamos con un punto deslizado ok aquí ya hasta aquí sería la parte del cuellito y la cabeza esta es otra cabeza esta es otra cabeza acá está esta boca se ve más grande porque esto yo lo hice de afuera ven por eso es que esta boca se chico y esta se agrandó pero para un próximo vídeo de cabecita voy a modificar la boca y la voy a hacer un poquito más grande ya pero esto también se ve bien no podemos abrir todo el problema pero sí creo que un poquito más grande para otra cabecita ya ahora esto va a entrar acá y falta hacerle el cuellito ok vamos a hacerle el cuellito vamos a ver si lo jalamos de él de acá de la cabecita ok a ver nos quedamos en la vuelta 41 en la cabecita del zombi con 20 puntos bajos entonces ahora quiero lograr tener 10 puntos bajos entonces sólo lo que vamos a hacer es disminuciones por toda la vuelta disminuciones y así vamos a tener 10 puntos bajos y ya logramos la medida de el otro lado acá lo malo de este zombi es que no veo que tiene su camisa sólo veo las mangas no sé si se le cogió la camisa no sé por qué me he demorado tanto con esto la verdad que he estado mal no sé me he puesto mal me enfermé luego ya no pensaba luego sí luego no luego mi hija se le puso mal y bueno pero lo importante es terminar y así espero que el siguiente zombi lo pueda hacer puede lograrlo hacer en una semana y hacer semanales semanales las subidas de vídeo pero a veces no sé por qué no puedo no puedo lograrlo a ver ya estoy acabando así aunque ya disminuimos entonces aquí ya o sea si pueden rellenar pero traten de rellenar por acá pero ahí dejen en cuenta que tienen que poner el alambre el alambre así que háganle van a rellenar sí pero rellenen pero dejen espacio para el alambre o sea acá como que ponga un lápiz algo y ponganle relleno un poquito acá aquí donde tiene que entrar no falta como que un poquito de relleno ahí por ahí ayúdense con algo ay no puedo esto entonces para que el relleno entre entre en estas partes citas que no no han entrado me acá está como vacío entonces por ahí se ayudan con algo y van rellenando ahí esos huequitos para que no quede vacío bueno esa es la idea que le doy para que puedan rellenar bien su cabecita ya ahora esta vez ahí ya está un poco ya está creo que sí ya está así bien ya no está vacío entonces ahora en esta parte de acá no lo rellenen si así no me dejenlo sin relleno no necesita en realidad entonces vamos a probar cómo se ve vamos a ponerlo aquí justo deis espacio ahora le vamos a dar unas dos o tres vueltas más de puntos bajos para que se forme el cuillito ya entonces vamos a hacer tenemos la vuelta 42 con disminuciones acá estoy anotando y bueno vamos a darle esto vueltas son yo yo pienso que de la 43 a la 46 vamos a hacer vueltas 10 puntos bajos ya para que se forme el cuello ok entonces nos quedamos en las disminuciones y ahora de la vuelta 43 a la 45 los 10 puntos bajos entonces ya nos quedaría así como un cuello ya entonces acá tenemos este y aquí tengo mi esto ya lo saco ya este marcador citó que me estorba y también voy a sacar este marcador citó de acá me siento liberada ahora nada más hoy se me despeinó este ya entonces ahí vamos a tratar por eso es el lápiz para que él el alambre entre con facilidad entonces igual por ahí vamos a hacerle huequito ahí como estoy saco saco y pongo saco y pongo ahí está y ahí ya quedó bien entonces y ya sólo es cuestión de unirlo vamos a unir la primera hebra de ella les digo común y por qué no me gusta terminarlo todavía hasta que termine ponerle la cabecita el saco todo entonces vamos a dejarlo así lo vamos a unirlo para el final ok bueno hasta acá va a ser el vídeo espero que les guste cómo va miren no avanzó los brazos no les miento acá estoy entonces este es el que hice con el limpia pipa y justo está perfecto y este es el 8 ahí entonces ya ahí ya tengo casi casi avanzado el sonido nos faltan los detalles los brazos principalmente y el saquito y yo cuando todo lo demás capas nada más servir en este lado de tela porque coserlo tejerlo no sé de repente para variar bueno hasta acabar este vídeo espero que les guste cómo va el zombi nos vemos en el siguiente tutorial y espero que puedan comentar si les gustó like apóyeme por favor para poder seguir haciendo más muñequitos y poder mostrarles más de lo que sé hacer y tejer bueno bye bye muchas gracias